Música Que onda gente del Youtube y bienvenidos a otro video de Watch Canal y aquí les tengo un nuevo video unboxing Esta vez compre la serie de DC Legends of Tomorrow, esta serie que bueno sacaron hace poco en Blu-Ray He decidido comprarla y me costó alrededor de $335 pesos, entonces pues vamos al unboxing y vamos a ver que tal está esta edición Bien pues apreciamos la portada de la edición, la cual me parece muy buena Cabe destacar que no sé si aquí en México sacaron algún tipo de versión con un lead cover La verdad es que desconozco totalmente, también la miré en Sears igual sin ese tipo de protector Pero bueno aún así la compré y vemos el título, vemos a los personajes que incluye esta serie Que es como un tipo de spin-off de algunos personajes que aparecieron en Flash y también en Arrow Y bueno vemos aquí arriba que dice la primera temporada completa, ahí se puede apreciar Y es bastante curioso, a mí me gusta mucho esta portada, la verdad es que está bastante genial Aquí dice Legends of Tomorrow, la primera temporada completa Y los logotipos obviamente DC de Warner, aunque no se logra enfocar bien, es una lástima Y en la parte de atrás vemos aquí a los personajes, los cuales me parece muy curioso que tengan este tipo de digamos posición cada uno Una sinopsis, aquí hay una frase, Legends es una maravilla de la tecnología moderna De efectos visuales, esto lo dice en Yahoo.com, bastante curioso Y bueno, aquí vemos las características especiales, son detrás de cámaras Y también hay un pequeño video supongo de cuando fueron a Comic Con 2015 Cabe resaltar que yo los miré en la Comic Con pero en 2016 Mire, sobre todo me enfoque mucho al actor Brandon O'Neill, creo que se llama este Que fue anteriormente Superman Y la verdad es que se me hizo muy curioso porque pues mucha gente lo ignoró Y pues resulta que antes fue un Superman Pero bueno, eso es un pequeño dato curioso Este, la duración es de 680 minutos aproximadamente Y está en inglés 5.1 y portugués 2.0 Igual, subtitulado en inglés pero también en español y portugués y francés Vamos a ver que tal está por adentro Bien, pues solamente incluye dos discos Los cuales están en un tipo de tono naranja Algo muy curioso de estos discos que debo de decir que es bastante curioso Es que tienen algún tipo de logotipos cada uno A ver si se puede apreciar, ya que el enfoque no está muy bien que digamos Pero ahí se puede apreciar digamos que tipo de símbolos o logotipos Es muy curioso, la verdad es que es muy interesante Eso sí, vienen de igual manera en la misma posición y todo del disco 2 Que aquí vemos como Este es un tipo de halcón, este es de fuego Aquí vemos un tipo de símbolo de nieve También de símbolo egipcio Creo que este es del Doctor Fate Creo que el Doctor Fate sale en esta serie, no estoy muy seguro Es algo así como el Doctor Strange Pero de DC obviamente Y bueno pues esta es la edición de Legends of Tomorrow en Blu-ray Y bueno gente pues esta serie todavía no la he visto De hecho miré unos cuantos capítulos Pero podría decir que no les presté mucha atención Esto fue cuando me fui un par de meses a Tijuana En un canal donde transmiten todas las series en inglés Donde originalmente transmiten esta serie Cuando se estrena un capítulo Estaba viendo pues unos cuantos Y la verdad como no le presté tanta atención No supe identificar varias cosas Pero aún así esta serie ahora se ha vuelto muy popular Hizo un crossover con The Flash, con Supergirl, con Arrow, etc Y pues esta la quería ver también Ya que va a aparecer en la segunda temporada O en la tercera, creo que es en la tercera O no estoy muy seguro la verdad Va a aparecer George Lucas Un personaje que va a ser un tipo de crossover Con los personajes de esta serie Entonces pues a ver que tal va a estar este episodio Y por lo pronto voy a ver esta temporada Entonces pues pueden comentar, suscribirse Y darle like al video Me pueden encontrar en Facebook como WarsCanal Y nos vemos hasta la próxima Chao